Investigar para enseñar. Enseñar a investigar. Se les hace una cordial invitación a la presentación de los avances de proyectos de investigación del curso Fruz 682 Primavera 2024, del posgrado Fruticultura, impartido por la doctora Olga Tejeda Sartori. Soy Antonio. ¿Te gustaría saber cómo aumentar el rendimiento y mejorar la calidad de hilo? Hola, soy Emanuel. Me gustaría mostrarte los efectos de tiriazurón en Manzano de la Sierra Nororiental de Puebla. Hola, mi nombre es Isaac. ¿Te gustaría saber qué pasa con la producción de higo bajo situaciones de estrés? Hola, soy Faustino. ¿Te gustaría conocer cómo conservar la calidad de la fruta y mejorar la vida de anaquel en papaya?